25 años 25 años ¿Aló bien? Soportándome tanto y tanto ¡Ahí! ¡China! ¡Achagua! Quisiera comprender cuando con ella quiero hablar Tus ojos no me miran y me van a sentir Quisiera comprender porque no intenta descubrir Que tengo para darles mucho amor, mucho emoción Quisiera comprender ¡China! 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 Tu amor y yo es de ver aunque me cuente a mí la vida Yo nunca del camino que me pierda con mi vida Yo tengo que vivir que soy yo, mi carabal Yo quiero que la cura, la quiero de verdad La quiero de verdad Yo tengo que vivir que soy yo, mi carabal Ella es cerca de mi corazón y ya lejos de mi corazón Buenas rebeldes de cauchilla Yo tengo que vivir que soy yo, mi carabal Ella es cerca de mi corazón y ya lejos de mi corazón Oye que río en la caña guasalera de Gato Gruto La caña que va bailando con los otros, 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 otros Esa cuando lo río hecho Eso Así Yo tengo que vivir que soy yo, mi carabal Chucho, vándalas Tu amor y yo es de ver aunque me cuente a mí la vida Yo nunca del camino que me pierda con tu vida Yo tengo que vivir que soy yo, mi carabal Quiero que compresa Ella quiere de verdad La quiero de verdad que no esporte a mí la vida Yo tengo que vivir que soy yo, mi carabal Yo te di a tu cariño Yo te di a tu cariño Yo te di a tu cariño Yo te di te a tu cariño Doo-oooh Yo te di a tu cariño Yo te di a tu cariño ¡Hucho! ¡Vamos a tomar, vamos a bailar, no salen! ¡Sacuente, Ruyanta, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Napándenos a ver! ¡Y Ruta no baila ni Gonzalo por rico! ¡Eso! ¡Ciega, Dú! Si tú me quedas a mi vida, no me digas a nadie Si tú me quedas, tú me amas Si tú me quedas a mi vida, no me digas a nadie Si tú me quedas, tú me amas Bueno, cubanos, Gerardo y Pojito Luisito, Huescar, San Juan del Oriento ¡Ey, compañero! Si tú me quedas, mi vida, no me digas a nadie Si tú me quedas, tú me amas Si tú me quedas, no me digas a nadie Si tú me quedas, tú me amas Este es un milagro, no quiere separar Este es un milagro, no quiere separar Y que no te quiere Y que no te ama Anticocerio vecino Ahí